Buenos días, gracias por la invitación a participar en esta instancia. Veo que por el lado de los clientes soy el único, por lo menos ahora, no sé si hay alguien más o hubo algo más, así que doblemente agradecido. Más la noticia es la que escuché recién de Rodrigo en cuanto a financiamiento de proyectos pequeños, porque precisamente le voy a hablar de proyectos pequeños. Nuestro sistema de gestión de energía sustentable tiene su fundamento en cómo optimizar el uso de la energía, pero también tiene una rama en eficiencia energética, o sea, en energía renovable, por eso también es lo que nos saca por la acción. Y luego voy a hablar de algunos proyectos específicos, digamos, que hemos hecho en energía renovable. Nuestro sistema de gestión tiene cuatro focos. Eficiencia energética tiene operaciones, que busca, digamos, optimizar el uso de la energía. El tema de demanda máxima es el factor de potencia, que busca optimizar el uso de los contratos eléctricos, de suministro, haciendo buen uso, digamos, del factor de potencia y la demanda máxima. Tenemos ahí un sistema de predicción para la demanda máxima, que permite, digamos, a todas las unidades conectadas, el sistema de conectado central, gestionar, digamos, sus cargas de modo que evitemos al máximo la demanda coincidencia. Con el tema del factor de potencia, lo que hacemos es, bueno, poner sistemas de banco de condensadores para mejorar, digamos, el factor de potencia de la unidad, algunos generadores electrónicos para poder también compensar también con un reactivo. Un foco muy importante es eficiencia energética en el proyecto de inversión. El proyecto de inversión son la instancia donde uno puede hacer eficiencia energética, si no después arreglar algo que se hizo no muy bien. Entonces, ese es un tema, es un tema seguramente relevante. Y por último, energía renovable en operaciones, y de eso voy a extenderme un poco más en ese ámbito. Donde lo que buscamos es hacer buen uso de las energías renovables que están disponibles en el entorno de nuestras operaciones, pero sin competir con lo que ya está desarrollado. O sea, no queremos desarrollar parques fotovoltaicos, no queremos desarrollar parques eólicos, porque hay un sistema que los provee, digamos, en el mercado recientemente profundo que los provee, y hay una red interconectada donde esa energía puede llegar. Tampoco, y aquí, les pido disculpas, digamos, lo que les voy a decir, pero tampoco queremos tomar PPA de proyectos renovables. No es que tengamos algo en particular contra los proyectos renovables, pero lo que pasa es, lo que pasa con todas las mineras y todos los grandes consumidores de energía que hacen contratos de largo plazo para su miniclo. Y estos contratos están gestionados desde el inicio de la aceptación de un proyecto. Cuando se le da marcha blanca a un proyecto de una nueva faena, por ejemplo, no sé, Radomir Otomich Fase 2 todavía no tiene su aprobación y por lo tanto el bloque de energía no está desarrollado, no está contratado. Una vez que esa aprobación ocurra, recién se sale a buscar energía, pero se busca energía para la vida del proyecto. O sea, si el proyecto va a durar 15 años, bueno, vamos a buscar un bloque de energía de 15 años. Y por lo tanto no queda espacio para ir después a hacer un PPA con un renovable o con quien quiera. Ni siquiera nos queda espacio a nosotros, y esto es un poco contradictorio. No nos queda mucho espacio para hacer eficiencia energética, porque significa que dejo de consumir energía eléctrica, en cierto aspecto. Y entonces, si tengo un take or pay por esa energía, bueno, ¿qué hago con la energía que me sobra? Es una cuestión que no es fácil de resolver. Bueno, entonces no es por ser, no es por no considerar la energía renovable, sino que porque no nos queda mucho espacio para ello. ¿Qué es lo que hacemos entonces con la energía renovable? Bueno, buscamos algunas oportunidades, como ya les decía, donde realmente podamos marcar una diferencia con lo que existe en el mercado, o donde no haya mercado definitivamente. Bueno, la primera fase, digamos, es de identificar esa necesidad, viendo las oportunidades, digamos, con los clientes internos. Por ejemplo, si es que hay una decisión que, como resolvimos en Gavi, en Gabriel de Chal, bueno, tenía su sistema de producción de calor, y vimos una alternativa, cómo buscar un suministro de calor más sustentable, más barato, etc. Entonces, eso es una discusión larga con el cliente interno, tan larga el caso de Gavi nos llevó cuatro años, digamos, desde el 2008 que partió la operación, hasta el 2011 que logramos iniciar un proceso de licitación para reemplazar la fuente de calor por una renovable. Bueno, se busca alternativas tecnológicas, etc. Luego viene un proceso de licitación que parte por definición de un modelo de negocio, una base de licitación, un proceso de licitación que se comunica, digamos, se adjudica, y luego se firma un contrato de suministro de energía, eventualmente, y lo pongo sin interrogación, porque ahí ya les voy a mostrar un caso donde no vamos a lograr siquiera firmar un contrato de suministro de energía, a pesar de que estamos incentivando un desarrollo de una renovable. Y luego, bueno, la implementación del proyecto de la construcción, operación y pós evaluación de un proceso. Algunos ejemplos, y aquí pongo como primer ejemplo, ya les mencionaba, la planta solar de Gavi, y aquí tengo a Ian Nelson en primera fila, digamos, que fue el adjudicado en este proceso. Es que es un proceso bien interesante, digamos, que es la planta solar más grande del mundo. Tiene la forma del logo de Gavi, ahí ustedes lo pueden ver. Alrededor de 25 MW térmicos. Una condición bien interesante. Usted hablaba reciente de la dificultad para absorber una operación discontinua que tiene una fuente de energía renovable solar en una operación que requiere 24-7. Bueno, eso se resuelve con una batería, en este caso, una gran batería que es un estanque de agua caliente de 4.000 metros cúbicos. Y eso permite, entonces, suministrar calor 24 metros en día y, más aún, de modo que pueda absorber variaciones de locomociedad, etc. Hay un desplazamiento, digamos, de consumo de combustible fósil del orden de 6.500 metros cúbicos. Hay una gran cantidad, son 250 camiones de diésel llevando, transitando, digamos, desde el puerto hasta nuestra operación. Se reducen 15.000 toneladas de CO2 por año y un BAN de 6 millones de dólares hasta la época en que se devolvó el proyecto. Ahora, en el precio del petróleo más bajo, digamos, estamos con dificultades para convencer de la bondad del proyecto, pero, bueno, es una situación que debería prevenirse en el largo plazo. Esto se evalúa a largo plazo, obviamente, o si no, no tiene sentido. Otro proyecto interesante es la planta solar fotovoltaica de Churicamata. Este fue el primer proyecto fotovoltaico a escala industrial en el país. Es interesante, digamos, ver que desde el 2012 que empezó a operar este proyecto, hasta ahora el crecimiento del mercado ha sido tremendo, digamos. O sea, hace tres años no existía más que un megawatt operando en el país, que era el marzo. Este es un proyecto emblemático, por eso que acabo de decir. Son un megawatt de capacidad y una pequeña unidad para hacer investigación y desarrollo. Reduce 3 gigawatt hora al año de combustible fósil. Está conectado a nuestra operación directamente, no está interconectado al sistema central. Y ahorramos 1.680 toneladas de CO2 a año. Este tercer proyecto lo estamos desarrollando. Es muy novedoso. Es la generación de energía eléctrica con las cascadas de relave. Usted sabe, el relave, roca molida, digamos, es un material muy abrasivo. No existía tecnología en la época en que se diseñaron estos sistemas de conducción. Esto es para llevar el relave desde la concentradora, digamos, en este caso del Teniente, que está en la montaña, dos mil y tantos metros sobre el nivel del mar, a el valle donde está el tranque de relave. No existía en esa época tecnología para resolver el tema de la abrasión. Por lo tanto, lo que se diseña, y todavía se diseña en el mundo hasta ahora, es cajones disipadores. O sea, cuando hay mucha pendiente, se pone una canaleta, digamos, y llega a un cajón disipador, que es una zona, digamos, con goma y mucha turbulencia. De esa manera se disipa el exceso de energía y continúa la conducción. El relave tiene que mantenerse a cierta velocidad límite porque si es que es muy lenta la velocidad, precipita, digamos, de los sólidos contenidos en esa pulpa. Y si es muy rápido, muy veloz, erosiona rápidamente las paredes, la canaleta por lo alto, es bien crítico el tema de la velocidad. En el mundo no está resuelto este tema, digamos, y nosotros lo que hemos visto es que ya hay algunas tecnologías desarrolladas, de arreglamentos de goma, de placas de alta resistencia a la vacilidad de sílice, etc. Pero además hay distintas tecnologías, acero especiales, y creemos que ya es momento, y por lo tanto hemos iniciado este proceso de licitación. Llamamos a licitación internacional, se presentaron alrededor de 20 interesados, hicimos una primera selección, y ya tenemos 10 empresas, 9 empresas que precalificaron y quisieron seguir en la siguiente fase, ya fuimos a terreno con ellos, y en este momento están preparando sus proyectos para presentarse esta licitación, que va a ser alrededor de julio. Estos proyectos, digamos, muy pequeños, 2,5 megas, es la base que esperamos que sea un poquito más, porque es la energía potencial, pero bueno, dependiendo de la tecnología que se presente, va a ser alrededor de eso. Pretendemos reducir con este proyecto alrededor de 15 gigawatts hora a año de energía fósil, 5.600 toneladas de CO2. Lo interesante de esto es que hay hay otros espacios, digamos, dentro de la misma producción de relada del teniente, por alrededor de 15 megas, y en Andina 10 megas más. Eso dentro de Codel, digamos, y está en todo el ámbito de las otras mineras. Por último, quiero referir a un ámbito interesante, aunque ustedes saben que existe una conversación, una ley de energía renovable, o sea, una ley de eficiencia energética, no lo voy a decir, una ley de eficiencia energética, pero esta ley no dice nada con energía renovable y yo creo que hay un ámbito interesante que quiero exponer, porque en la medida que ustedes, que son los interesados, digamos, en el desarrollo de energía renovable, se hacen presentes en esto, podemos tener más fuerza, digamos, para que se incluyan en el proyecto final. Si hay una operación minera y esta toma energía de un sistema interconectado, donde hay varios generadores, estos generadores pueden utilizar combustible fósil, lo pueden utilizar renovable o una mininación. La operación minera, por otro lado, también consume energía combustible fósil y toma energía eléctrica del sistema. Y produce, la parte de los generadores, digamos, produce, al utilizar combustible fósil, produce gases efectos invernaderos, la operación también produce gases efectos invernaderos. Y si vemos cómo quede esta operación consumiendo electricidad y combustible, lo que vamos a poner de esa manera, lo que pretende la ley es que haya una eficiencia energética tal que el consumo de energía sea menor después de aplicar la eficiencia energética. Pero, ¿qué oportunidad estamos dejando fuera si hacemos un análisis de eso en realidad? Estamos dejando fuera la posibilidad de que esa operación minera consuma energía renovable directamente, producto de autogeneración, por ejemplo, producto de un contrato con un generador fotovoltaico, leónico, qué sé yo, dedicado a esa operación minera. Por lo tanto, la minera podría atribuirse, digamos, que ese generador existe y produce energía renovable gracias a él. Y otras opciones que quedan abiertas. ¿Qué hago con ese bloque de energía renovable? ¿Dónde lo pongo? En esta ecuación que plantea el sistema regulatorio en discusión, no está presente. Y lo que yo digo es que eso puede quedar dentro de la matriz de la minera y, por lo tanto, el efecto, digamos, combinado de energía renovable y más eficiencia energética puede ser mucho mayor. Yo creo que si no hacemos eso no vamos a llegar nunca al 20%, por cierto, al 2025, que es lo que está en el plan de gobierno, digamos, de energía. Entonces, yo creo que hay oportunidades interesantes para integrar energías renovables en las operaciones mineras. es conveniente integrarla a través de un sistema de gestión de energía que puede haber ampliamente, digamos, no solamente las energías renovables, sino que una amplitud de conceptos. Hay casos de éxito que son, ya les mostré, que son replicables y el nuevo marco regulatorio es una oportunidad en particular para considerar para la energía renovable porque el mismo documento de ley que se está preparando tiene declarado lo que se pretende con este proyecto de ley es dependencia energética, o sea, reducir la dependencia energética, aumentar la competitividad, reducción de la contaminación local y reducción de emisiones de gases de combustible minerales que son esos cuatro elementos nada más que esos cuatro pero además son coincidentes con eficiencia energética pero también con energía renovable. Entonces, les dejo planteado eso que quería decir. Gracias.